Bueno, tuvimos la particularidad que llegamos el 17, el 18, a la madrugada de vacaciones, así que estuvimos aislados durante 14 días porque veníamos de una zona de riesgo que era Brasil, así que estuvimos 14 días y bueno, y ahora cumpliendo con la cuarentena voluntaria de casi todo el mundo, ¿no? Obligatoria, perdón. Claro, ¿cómo te trató esto de llegar al país en medio de la obligación de, bueno, que tenías que después hacer aislamiento, ¿no? Aislarte en medio de la cuarentena obligatoria. La verdad es que no fue tan traumático, que nos llegamos, nos hicieron llenar un papel de ahí del Ministerio de Salud, teníamos algún tipo de síntomas y nos dijeron, sí, que nos buscaban, que nos teníamos que quedar 14 días guardados y bueno, sí, tuvimos mensajes por ahí de presidencia, del gobierno, viste, que te preguntaban cómo estabas y la verdad es que bien, la verdad es que no ha sido tan dramático. Bueno, bárbaro entonces. Y ya están bien, ya pasaron los 14 días, digamos, estamos tranquilos. Sí, no, no tuvimos ningún síntoma, así que lo hemos pasado tranquilos. Estamos acá en casa, estamos haciendo cosas, tratando de matar en tiempo. A mí por ahí las redes sociales me ayudan mucho en eso, porque me pongo a hacer videíto, me pongo a hacer vivo de noche y por ahí eso me mantiene ocupado. Decime que has hecho algo en TikTok. Y en TikTok sí. Lo que pasa es que no le estoy dando mucho bola. Me mantengo 10.000 seguidores y creo que hice 3 o 4 videíto nomás, tranquilo. Pero sí, hay una plataforma que me gusta, por ahí no me encuentro mucho todavía, porque le doy mucho bola a Instagram, pero sí hay una plataforma que me gusta que propone juegos todo el tiempo. Y viste que no tiene... Creo que si tengo que hablar de redes sociales más inclusivas, creo que TikTok es lejos la más inclusiva, porque tiene gente de todas las edades, hay gente que tiene discapacidades, digamos, y se meten en la red social sin ningún tipo de problema, la gente le responde bien. La verdad es que es la red social que más me agrada en ese sentido. Sí, nos divierte, nos distiende, eso está fantástico. Bueno, contame, Camilo, ¿qué otra cosa haces en esta cuarentena? ¿Cocinas, por ejemplo, o no? Y cocino muy poco, ¿sabes que yo tengo mucho? Por ahí me encargo de limpiar, no sé, para nada. Ayer con mi novia agarramos el lavadero, que creo que desde que habían hecho esta casa no la habían tocado, y le metimos una cagadita bastante linda. O sea, me sentí esperancita, ¿viste el video? Qué lindo te ves trapeando acá, esperancita, ¿le viste? Que un video muy gracioso, que fue súper viral, y la verdad que me sentí esperancita, tuve desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, limpiando, fregando ahí. Uno hace lo que no hace habitualmente, aprovechándote. Yo no sabía hacer asado hace tres domingos, no los quemé, no los arrebate, que me parece, digamos, un hallazgo de parte mía, digamos. Totalmente. Yo dije, la primera vez le puse carbón a todo, mientras antes le echaba carbón, los ponía encima. ¡No! Pero la verdad es que me la manejé bien, me la manejé bien, hice un vivo mientras lo hacía, la gente me ayudó. Así que fue un poquito más fácil de ir. Claro. Bueno, un asado interactivo fue, digamos. No, sí, un asado interactivo, súper interactivo. Bueno, y esto de la paternidad, ¿cómo lo vivís? Es el primer hijo que van a tener, ¿cómo lo estás viviendo? Exacto. Bueno, con Gilino ya hace casi 7 años que estamos juntos, va a ser mi primer bebé, va a ser una nena. Paz, ya le pusimos, se llama Paz, ¿no? Pero ya con todo este quilombo le pusimos las leñas, porque va a llegar en el medio de un quilombo, y eso en teoría nace entre el 10 y el 15 de marzo. Claro. Así que estamos muy ansiosos, ¿viste? Por ahí nos ponemos charla y decimos, oh, tan es bueno que se arreglante, como para que tengamos algo para hacer. No, no, después que nazca, yo te garantizo, tengo cuatro ya crecidos, que no vas a poder dormir. O sea, está bueno que estén en cuarentena para poder atender al bebé, porque las cosas cambian, eso te lo garantizo, ¿sí? Cuatro chicos tenés, qué montón, ¿no? ¿Qué no tienen? No, ya están grandes. La idea era conversar con vos, ¿eh? Que vos contaras, ¿sí? No, pero viste que por ahí le preguntan al entrevistado y nunca le preguntan al periodista o al locuto, che, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sienta la pandemia, me entiendes? Claro, no, yo te entiendo. ¿Tenés síntomas, no tenés síntomas? Por ahora no, por ahora mira, puede estar acá, así que, claro, ni te cuento cuando nosotros hacemos, hemos hecho entrevistas a gente que ha viajado y empiezan a toser o algo, y quedamos todos así en pánico, ¿viste? Porque, no, estará bien, no estará bien. A mí me pasó cuando yo llegué de Brasil, yo estuve en el año de Janeiro del 7 al 17, llegué en el 18 acá en Córdoba, y la verdad es que no se estaban ocupando mucho, de hecho vi una sola persona con barbijo, digamos, no fui a la plaza todos los días, no había nada raro, digamos. Es que no era un país en riesgo Brasil, primeramente. Sí. Y después sí. Al principio no, pero después yo cuando me estaba volviendo entonces empezó a complicar la cosa, porque me dio como que se lo tomaron muy de la ligera, se lo tomaron con soy, y cuando menos se dieron cuenta, ya tenían al toque contagios, ¿cómo se dice? No voluntarios, ¿cómo se dice? ¿Comunitarios? ¿Comunitarios es? ¿Cómo? ¿Comunitarios decís vos? Comunitarios, es, digamos. Quizá no era por cuestión de viaje, sino por una cuestión de que se había transmitido tanto. Pero bueno, yo creo que ahora se dieron cuenta y se están jugando mucho más. Pero de hecho yo era el 18 y el 19 que usó la playa. Ya no te dejaron ni en la playa, ya era otro mambo. Claro. Bueno, eso está bueno. Bueno, digo, lo divertido de ustedes es que pudieron ir, disfrutar del viaje, regresar, que están bien, que están en la dulce espera, así que fantástico lo que resultó. La verdad que sí. Es más, después al otro día ya los vuelos no volvían a Córdoba, estuvieron renegando para regar, hay algunos que todavía no regaron. Y nosotros, la verdad que justo, justo, justo. La verdad que no nos pongamos quejas. Vos sabés que yo con Nardo me separé el 7 de marzo. Cuéntame un poquito eso, porque es la última temporada que hicieron juntos, ¿no? Tenían el tema... Exacto, ¿no? Con Ulises, fantástico el tema musical que hicieron también. La verdad que sí, esta temporada... Yo me olvido cómo es el show que presentamos. ¿Cuál era, guarda? Me olvidé el nombre. ¿Con ustedes, Camila? ¿Vos? ¿Con ustedes? Con ustedes, Camila? Ahí está. Bueno, presentamos ese show y el 8 de enero pasó así, digamos, nosotros también hemos decidido en noviembre que íbamos a hacer la última temporada juntos. No porque estemos peleados ni mucho más, sino por una cuestión de tiempo, de ritmo, y por ahí teníamos cada uno ganas de encarar por ahí nuestra cara como solita. Y bueno, el 8 de enero necesitamos una nota para el interior y nos preguntan, ya casi terminando la nota, una hora y media de nota, de foto, toda la movida, ¿qué proyectos tienen para el 2020? Le dijimos, no, vamos a separar. Así que le cagamos la nota, fue toda esa hora y media el pedo, porque la nota se va a hacer, la separación. La verdad es que fue una temporada soñada, desde todos los puntos de vista, digamos, desde el punto de vista económico, gracias a Dios, desde el punto de vista artístico, salió una hermosa show. Estuvimos dentro de las 5 horas más vistas, la única cordobesa de toda la temporada. Hicieron Villa Carlos Paz, pero además hicieron un recorrido por el interior de las sierras, Mina Clavero también estuvieron. Exacto, estuvimos los martes en Mina Clavero, los miércoles en Santa Rosa, en los dos lugares también la obra con mayor convocatoria. Así que fue un cierre, una frutillita de la torta divina. Aquí va con esto, que con Nardo le decimos, che, imagínese si tuviese paso en enero, un desastre para nosotros, digamos, entre una inversión que había mucho para la temporada, siendo la última nuestra, que hubiésemos pasado realmente feo. Tuvimos la suerte de que hicimos la temporada, nos fue bien, nos dejó honestamente un resto, digamos, como para poder vivir tranquilo estos meses, que no podemos trabajar nosotros. Menos mal. Y también poder disfrutar de las vacaciones. Claro. O sea, fue redondito para ustedes el comienzo de año y la temporada. La verdad que sí. Lo único raro que nos está tocando a mí, a Gilena, que es mi novia, mi mujer, es que Paz va a venir entre el 10 y el 15 de mayo, que se dice que por ahí es el pico de contagio, que va a ser la parte más complicada. Pero bueno, en el hospital que lo vamos a tener, está todo muy cuidado, digamos, hay una parte para la gente que tiene síntomas o está contagiada del coronavirus, y otra parte para las parturiendas. Claro, tal cual. Bueno, ahí van a tener que extremar los cuidados, ¿verdad? Pero llegará con paz. La verdad que sí. Ya lo decalaron. Sí, sí, yo sé que va a salir todavía. Nosotros con Gil siempre somos de mucha energía positiva, digamos, siempre hablamos de que tenemos un aura, porque nunca nos pasan cosas feas, por suerte, y la verdad que estamos muy contentos con eso. Debe ser la energía que tienen, el humor y lo positivo que ustedes le ponen a todo lo que hace. Nosotros nos divertimos mucho. De hecho, con Gilena, desde el 7 de marzo, porque terminé la función ahí yo con Nardo y ahí me fui al aeropuerto. Desde el 7 de marzo, creo que hoy es 7 u 8, ¿cuánto es? Hoy es 8. O estábamos 24, 7 todo el tiempo, digamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos estamos mirando y no hemos tenido discusiones. Qué bueno eso, qué bueno. Porque viste qué pasa, que estar las 24 horas juntos en casa, y como que genera alguna cosa. Y la verdad es que es clave, ¿no? Porque hay algunos que están comiendo un garrón, como diciendo, ¿por qué no me separé antes? ¿Qué hago acá donado? Claro, no se puede ahora. Claro, no, no tienen que esperar. ¿Conocés a alguien así? ¿Tenés algún dato de algún amigo? ¿Alguna circunstancia así? No, yo conocí en un grupo que se llama Los del Cole, que por ahí se invita a hacer un poquito de cara, así porque no es solamente la pareja por ahí, no sé, hay algunos que tienen 2 o 3 chicos chicos, y la están pasando como el ojito, no están acostumbrados a estar las 24 horas del día por ahí. Descansan, por decirlo de alguna forma, cuando se van 8 horitas, 6 horitas laburo, y ahora haciendo las tareas, comiendo, llevando a los de la cocina, al living, del living en la cocina. Que viven en el departamento, que no tienen patio, se quieren morir. Sí, ese es el tema. ¿Cómo se sobreviven en el departamento, Camilo? Con chicos. Oh, qué difícil, ¿no? Sí, 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 durísimo, durísimo. Da para, yo digo, después que pasemos todo esto, da para que hagan una temporada increíble, o cada cual, bueno, ahora por separado, ¿no? Pero una temporada increíble para contar los pormenores de las maestras. Y sí, vamos a tener más materiales. Yo ahora, por ejemplo, en esta época he hecho varios videotos con respecto a la cuarentena, que han tenido mucha repercusión. Ajá. Y la verdad que sí, porque la gente está muy atenta y es muy loco, a ver, que eso se lo planteó en un video, es muy loco porque todo lo que estamos sufriendo nosotros individualmente, se está sufriendo a nivel mundial. O sea, no sé, Arnold Schwarzenegger, pero donde carajo viva, se está lavando la mano ahora con jabón, ¿me entiendes? Macari Culkin, el de mi pobre angelito, se está poniendo un barrijo para bajar la farmacia para poner una boluda, ¿me entiendes? Sí, sí, nos pasa a todos. O sea, todo el mundo lo está sufriendo. Jackie Chan, en China, tiene coronavirus, ¿me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Es un montón. Sí, tal cual. ¿Cómo te podemos seguir, Camilo? En Instagram, en Facebook. Bueno, podemos seguir una vez como arroba Camilo Nicolás, ok, si me buscan en Facebook o en Instagram, ahí me pueden encontrar con el mismo usuario. Bárbaro. ¿Siempre hablaste mucho? ¿Siempre fue el stand-up lo fuerte tuyo? Sí, siempre fui muy verborrágico. ¿Viste que empiezo a hablar y no paro más? Y decimos, no, respiro tampoco y hablo muy rápido. Pero eso está genial. O sea, la gente de los medios nos encanta. Yo me muero si estoy al lado de alguien que no me habla. O sea, me agarro una... Ah, que me dieron sí, no. La verdad es que estamos bien. Claro, el tema de los monosílogos es una angustia. Sí, 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 no. No, pues ya me he agarrado ritmo, la verdad, siendo vivo. Sí. Gente y boludias con eso. Bueno, ahí agarré un ritmo de entrevistador. Por eso, contame vos cómo estás, cómo le estás pasando. No, no era así, no era así. Viste que cuando uno está detrás del micrófono... Uno está acostumbrado a hacer preguntas, ¿viste? Sí. Y luego a responder. Yo creo que hay que estar preparado para preguntar y ser preguntado, diga. No, bueno, yo paso. Yo hago las preguntas, después... ¿Temos si contesto o no? Claro, sí. Camilo, ¿cómo hacés con el mate? ¿Mate, café, té? ¿Qué es lo tuyo? Yo no sé que tomo mucho mate, pero me da mucha acidez. Yo soy mucho de la panza, ¿viste? Ajá. Este, pero sí no sé tomar té, por ahí algunos matecitos que no generen acidez, pero soy más que todo matero, sí. Claro, pero... Ahí está, vea, ahí está el mate, venga. Claro. El tema es, sí, acá tomas, pero toma uno solo porque no lo podés compartir. ¿Entendés? Bueno, sí, porque Elena, lo bueno de eso, como estamos todo el tiempo juntos, dijimos, che, maestra, no vamos a hacer un mate para cada uno, no vamos a hacer eso porque si no vamos a contagiar, no vamos a contagiar igual, digamos, sino porque no tenemos un mate. Estamos chapando la noche, estamos todo el día haciendo el amor, ¿me entiendes? Porque acá tenemos pedo y acá, acá si come, si caga y se hace el amor, no se hace el eco. Aparte, el riesgo de que haya embarazado no tiene, ¿por qué? Porque ya está embarazada, así que estamos todo el día comiendo, cagando y haciendo el amor, para que haga mucho gusto. Te digo que es un poco, debe ser un poco la rutina de cada pareja, digo, no, no, no vamos a decir familia. Sí, porque por ahí pasa y yo digo, y gorda, lo hagamos, y sí, me dice que vamos a hacer. Sí, no me puedo ir. Bien, bueno, anotamos entonces cuál es tu rutina junto a Jimena, bien, bien, recomendable lo tuyo, increíble. Serían las 13 si uno habla ordinariamente con el comer, calar y hache. Claro, bueno, hablando así para que nos entienda todo el mundo, pero te digo que debe ser una realidad que por allí se repite, sí. Es que es la única forma, ¿me entiendes? Si no, o si no lo otro, ¿sabés cuál es? Que también me parecía a mí, tal vez me pasa porque estoy casado ya casi. Pero, este, me entendí en no hacerlo. Pero ahí, me entendí capaz que lo vas a hacer el sábado, te vas a hacer boludo hasta el otro sábado, me entendí como. Poner el suspenso. Poner un poquito de suspenso, decís vos. Claro, porque te pone, no, no, de marco, miércoles, juegue, viernes, sábado, pues va a decir, bueno, tan, me voy a ir. Claro, no, o a lo mejor dormir uno en la habitación y otro en el living también, para ponerle un poquito de. Le mando un videíto, una fotito, ahí como quien no quiere la cosa, como para que se entusiasma, ¿me entiendes? mandarse algún whatsapp de la cocina y a la habitación y sí 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 hay que ponerle creatividad en italia por ejemplo había una página pornográfica por ejemplo que había abierto el espacio la gente no pagó y la podía consumir gratis claro si yo tenía de otros viste lo mismo es más educativo soy docente de escuela primaria por ejemplo también que hay otros espacios que si fuese la escuela secundaria te lo retrucaría un poquito pero no te pido por favor tampoco igualmente las profe también tiene su momento que no están trabajando claro sí sí está en realidad te voy a te voy a ir a modificar el verbo porque si estamos trabajando pero de otra forma de si no vamos a las escuelas pero si trabajamos en casa todo vía online a lo que me refiero que tenés un horario en el que no sos profe así por supuesto estoy acá hay mucho enojo con los profesores yo no quiero meter jugo no quiero armar pero los padres y las madres están muy enojados con el tema de los profes están mandando tarea como si fuese el fin del mundo sí sí es la guerra de las mamis y las mamis y las mamis hay un puterío con eso es más creo que es el puterío está por el tema de arroyo sobre el precio el quilombo fuerte no creo que esta noche a las nueve salen aplaudir para que los profesores me parece que terminamos acá la nota camino muchas gracias muy lindo no por favor claro claro sí 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 este camilo bueno qué decirte desearte que se sigan cuidando mucho saludo y abrazo a jimena que el trabajo viene después de acá unos días cuando no es capaz este es que no se aburren más te lo puedo garantizar en sí y si si la verdad es que si todo el mundo me augura eso no como que voy a dormir poco pero la verdad que si bien aquí viene lo otro no hay un favor y después claro después tenés cuarentena doble cuarentena después camino 40 en cuadrado claro sí 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 bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por este tiempo necesitamos viste estar en casa reírnos un poco relajarnos un poco y vos colaboras mucho de verdad que nos encanta lo que haces te deseamos lo mejor como papá y como profesional en este tiempo que vas a estar este seguramente armando un nuevo espectáculo exacto si estoy en eso estoy escribiendo ya estoy bueno ya terminé de armar el logo estoy armando la canción para el show ya tengo el nombre eso así que estamos bastante encaminados cuando se termine todo este quilombo seguramente al fin de semana siguiente estará perfecto nos cantás algo un poquito nos vamos con eso te animas que te lo voy a buscar te voy a poner un poquito es una maqueta está horrible pero para que va para que la escuche un poco un ratito claro sí y cómo se va a llamar el espectáculo se puede adelantar o no sí pero no le cuentes a nadie es un montón se va a llamar es un montón ah mira todo el tiempo es esa frase es un montón y muy poquito muy bajito capaz que un poquito más de volumen pero si después sabes que la pasas a la producción la escuchamos si nos pasa por la la escuchamos y nos divertimos con vos ha sido un montón ha sido un montón este tiempo gracias muy amable